Buenas tardes bienvenidos a este vídeo tutorial de cómo aprender a utilizar zoom bueno vamos primero abrir nuestro navegador el de preferencia buscaremos primero la plataforma zoom bueno este el instalador de zoom como hacemos eso tecleamos zoom descargar damos clic y aquí nos aparecerán las opciones les recomiendo la segunda opción es un poco más sencillo le damos en la segunda opción donde dice download center zoom entramos aquí nos aparece es la página oficial de zoom podemos ocupar este productos alguna duda de las reuniones acerca de la resolución audio vídeo etcétera el chat salas de espacios de trabajo sistemas de tele sistema telefónico entre otras cosas podemos usar zoom como educación en finanzas en gobierno en atención médica bueno nosotros instalaremos zoom y descargaremos aquí daremos clic en descargar e iniciará la descarga de nuestro instalador bueno una vez teniendo ya este instalador iremos a nuestro gestor de archivos en descargas en mi caso yo ya lo había descargado nada más le di descargar de nuevo para que comprobar que si este si lo descarga sin ningún problema bueno yo le daré en este que ya tenía daremos clic en sí e iniciará la instalación esperamos un momento esperamos un momento y bueno nos abrirá esta pantalla y nosotros lo único que haremos si nosotros queremos ingresar con nuestra cuenta daremos clic en sin y si nosotros queremos entrar a una reunión en automático aquí sin una cuenta nos daremos en join a meeting yo en este caso daré sin y bueno en esta parte ustedes pueden poner su correo de preferencia si ustedes lo quieren el de el personal o algún otro y ustedes este pondrán su contraseña aquí si es que tienen una cuenta en zoom previamente si no pueden ingresar también usando ese SEO pueden usar google o facebook en mi caso yo usaré este google y aquí me pedirá acceso para mis cuentas yo daré para la institucional en este caso pues ya me está diciendo que si yo quiero abrir zoom meeting y siempre permitir que google abra este tipo de vínculos en la app asociada siempre daremos que en abrir zoom si no quieren que aparezca este mensaje nada más palomean aquí y dan en abrir zoom yo como si quiero que permanezca este mensaje nada más daré así y daré a abrir zoom meeting eso sería todo para la instalación del zoom y como pueden ver aquí a mí ya este como ya tenía la cuenta pues ya nada más en automático me crea mi me crea mi usuario y contraseña ustedes un paso previo les pedirá este que crean una contraseña en ese caso ustedes pondrán la contraseña que deseen y ya tendrán su cuenta en zoom y bueno bueno pasaré a cómo crear una reunión en zoom bueno para crear una reunión justamente daremos clic aquí ah se me olvidaba si ustedes no quieren en esta cuenta ustedes nada más darán clic aquí en sync out que significa salir de sesión y lo sacará de la sesión en la que están iniciando y podrán iniciar una nueva si es que no es su cuenta bueno en el mío como si es pues este aquí lo dejaré nosotros tenemos el paquete básico cuesta dinero más un premio pero este nosotros no tendremos eso que es aquí comprar la licencia bueno para crear una reunión en zoom tendremos que dar clic aquí en new meeting nueva sesión en automático me manda a la cámara con la que estoy hablando si ustedes están desde su computadora pueden darle aquí en join with computer audio que será con el audio de su computadora y este es para testear este su micrófono si funciona o no yo nada más daré clic en join computer audio bueno este aquí como se puede ver ya se está grabando todo y está funcionando mi micrófono y mi cámara yo en este caso desactivaré la cámara y bueno aquí nosotros tenemos varias opciones la seguridad que si nosotros queremos este permitir a ciertas personas o no estos son métodos para nuestra sesión si por ejemplo nosotros queremos bloquear este la sesión o abrir o este presentar imágenes etcétera nos pedir si nosotros ponemos aquí este log meeting nos dirá que cuando entre un nuevo usuario si le damos acceso o no en enable waiting room estará abierto mientras estamos en la sala este pues permitirá que todos entren y high profile pictures y bueno nosotros pasaremos aquí igual a esta parte de participantes si nosotros queremos invitar daremos en invitar si nosotros queremos ver quiénes están nada más daremos un clic aquí en participantes y nos desplegará la lista de todos los que participan bueno ahora este también tenemos la opción de cerrar aquí le damos close tenemos la opción del chat de igual forma si alguien escribe o algo también podemos gestionar nosotros todo esto podemos subir archivos a través de aquí ya sea en dropbox en microsoft onedrive en google drive en box en microsoft sharepoint o desde nuestra computadora si le damos desde nuestra computadora podremos subir cualquier tipo de archivo también tiene la opción para cerrar para presentar bueno para este ver más ampliado nuestro nuestra pantalla pues nada más daremos clic en este expandemos o aquí en share hay no esto o aquí en esta pantalla bueno esta es para presentar nuestra pantalla share screen tenemos aquí la opción de un participante o múltiples participantes al mismo tiempo o este opciones avanzadas básicamente ocupamos nada más estos dos si nosotros queremos presentar cualquier otra pantalla de nuestra este ahora sí que de nuestro programa aquí nos saldrán todas las pantallas que tenemos abiertas si es que queremos abrir alguna de ellas en todo caso para esto haré un ejemplo con powerpoint un documento en blanco bueno una vez abierto pongo el título en blanco no y digamos que aquí es sola no entonces si nosotros nos vamos a zoom le damos aquí en presentar pantalla nos aparecerá la pantalla de zoom nosotros presentaremos solamente esta y nosotros le damos clic aquí en share y en automático zoom su barra de tareas está aquí arriba nosotros podemos pausar bueno esta es la opción para grabar nuestra pantalla pantalla pero ahorita pasaré a explicar eso bueno aquí ya estamos presentando nuestra pantalla en zoom como podemos ver nosotros estamos dentro de zoom pero presentando desde nuestra computadora aquí nosotros aquí nosotros para detener esta presentación y que nos pidan que la detengamos nada más damos clic aquí en stop share detener la este la presentación y nos regresará aquí a nuestra principal pantalla en donde aparecen todos los participantes y nuestro usuario para grabar la sesión nada más damos clic aquí en record en esta computadora o sea aquí lo que dice es que va a grabar desde esta computadora podemos utilizar las teclas alternante más r o dar clic aquí en nuestro caso daremos clic aquí y aquí ya se está iniciando la grabación ya en este momento se está grabando todo lo que estamos diciendo entonces si nosotros queremos pausar una parte en la que no queremos que se presente nada más daremos clic aquí para pausar se pauso la presentación y esta parte que estoy platicando no se presentará en nuestro vídeo si le damos clic de nuevo se vuelve a avanzar la presentación de grabación y si nosotros queremos detener ya la grabación se acabó la clase o x situación nosotros daremos clic aquí en stop recording pararemos ya nuestra recording y dice que mientras el archivo que nosotros convertimos en mvp4 cuando la reunión se termine nos dará nuestro vídeo al final de la sesión por eso es importante cuando ya se acabe nos damos en end y en end meeting for all terminar la reunión para todos o nosotros nada más abandonar la pura sesión si es que queremos que siga esta sesión abierta en este caso yo nada más daré en meeting para todos y listo en automático va convirtiendo mi vídeo y me saltará un anuncio acá en mi gestor de archivos como pueden ver aquí está la reunión en zoom como pueden ver ya aquí se inició nuestra grabación y todo lo que estuvo hablando dentro de la reunión está aquí donde se guarda este archivo bueno zoom nos genera una carpeta en automático dentro de nuestro disco duro aquí está la ruta entramos en nuestro equipo o sea entramos en esta parte de gestor de archivos en la parte de documentos en la carpeta zoom y nos dará una carpeta con la fecha del día de hoy a la hora que se grabó la quien fue el presentador de esa sesión y qué es lo que es si es una reunión o una presentación etcétera y por ejemplo bueno y aquí se encontrará nuestro pues este nuestro archivo ok para bueno eso sería casi la mayoría nosotros para agendar una una sesión podemos darle aquí en show y aquí nosotros nos da la opción de por ejemplo de quién va a ser como se va a llamar nuestra reunión cuando va a iniciar a qué hora va a iniciar cuánto va a durar en la en el modo este básico no nos dejan una hora porque nos pide que seamos este ahora sí que descarguemos carguemos zoom ilimitado entonces nosotros le daremos 0 horas y sólo nos permite 30 minutos hay que tener en cuenta este detalle hay otras formas de descargar zoom y que si nos den una hora pero es mucho este mucho problema y pues ahora sí que puede dañar nuestro dispositivo nuestro nuestro dispositivo de presentación ya sea nuestra computadora de escritorio o laptop la zona ahora la zona horaria ya sea en méxico sitio en otras ciudades en otros estados monterrey en otros países igual si la sesión será recurrente también podemos seleccionarla pero de igual forma nos recordará que cada tiempo por ejemplo digamos si lo ponemos la fecha el día no sé el día de mañana no 19 a las 11 pm no y le damos que sea recurrente en ese momento todos estos datos quieren decir que el día de mañana miércoles que es miércoles todos los miércoles esta sesión se volverá recurrente o sea se volverá a abrir cada miércoles no antes y tampoco después aquí nosotros podemos generar un personal meeting id si no queremos que alguien esto es parte de seguridad si no queremos que alguien más entre en nuestra presentación debe de tener la la contraseña pero en general le ponen generate automatical que va a ser este pasco pero esto ya no es tan necesario para este este esta opción podemos hacer una sala de espera para solamente admitir nosotros los hosts que pueden entrar a la sesión podemos de vídeo ya sea encendido apagado del host de los participantes el calendario ya sea de Outlook Google Calendar o otro calendario y opciones avanzadas nada más de todos los participantes entran al mismo tiempo que podemos mutear a los participantes cuando entran y generar una grabación automática de nuestra sesión y al finalizar como les comentaba se guarda nuestra nuestro vídeo de cómo bloquear a los usuario de cómo bloquear a los usuarios que vayan entrando o algunos específicos de regiones o países o estados igual una vez dado esto nada más le damos save y se guardará esa sesión nos pedirá de nuevo nuestra cuenta en este caso yo nada más darle en Bernardo y a esto me pedirá acceso a Zoom o sea si Zoom me pide permiso para ver y editar los eventos en mis calendarios si le damos permitir generará esta cita cada el 18 o sea mañana ok si entendido aquí está ya marcada nuestra sesión del día de hoy lo puse así el día de hoy y así guardará nuestro este nuestro nuestra sesión y bueno eso sería todo por este para hacer este para hacer reuniones presentar pantalla y cómo utilizar Zoom no 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 no